Mucho movimiento en Gambarsa de posibles entradas y salidas de cara a este mercado de fichajes, lo analizamos a continuación. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Guardiola ha confirmado que el acuerdo con Ferran Torres está muy cerca de concretarse. Pep Guardiola confirmó desde Manchester que la operación por Ferran Torres está a punto de concretarse. Sé que estamos negociando con el Barça y que el acuerdo está muy cerca. Cuando hay algo más, sí que Beguiristain me lo va a comunicar y el club lo hará oficial. De hecho, el comunicado oficial parece ser lo único que falta para cerrar del todo el fichaje. Pep dio por hecho que Ferran Torres jugará en el Camp Nou a partir de enero. De hecho, admitió que el valenciano le comunicó directamente que quería fichar por el Barça. Siempre he tenido la sensación que Madrid y Barça, cuando llaman a la puerta, es difícil decir que no. Son los dos equipos más grandes del mundo. Ferran es español, el Barça lo quiere. Él llamó a mi puerta y me dijo que se quería ir. Así que le dije que de acuerdo, sin problema. Llamé a Chiqui y los agentes cerraron el acuerdo. Escucho que está todo hecho. Yo no puedo convencer a un jugador si su cabeza ya ha decidido. Lejos de sentirse decepcionado por su salida, Guardiola sentenció que está feliz por el jugador, ya que no quieren su plantilla. A jugadores que no estén a gusto en el club, quiero a mis jugadores felices. Lo he dicho siempre, si no estás feliz, es momento de irte. No somos como estos clubes que cuando el jugador quiere marcharse y lo comentan al entrenador, al presidente y al CEO. Le dicen, te quedas. Si se quieren ir porque sienten que serán más felices en otro sitio, es momento de salir. Esta es la razón por la que los jugadores tienen sus maravillosos agentes que negocian a través de la prensa o las armas que tienen para cerrar los acuerdos. No es el caso de Ferran, pero está claro que si quieres ir a otro lado, tienes que hacerlo. La carrera de un jugador es corta y se acaba. Si se va, no estaré decepcionado, al contrario, feliz por él. Así concluyó Guardiola. Media punta, delantero atrasado, segundo delantero, falso 9. Extremo y seguramente de interior. Lo hará excelente. Es solo una parte de la carta de presentación que tiene Ferran Torres para este nuevo Barça que se comienza a construir con Xavi en el banquillo y la aportan los despachos. Si se consigue fichar a Ferran, ya en enero estaría bajo el mando de Xavi que deberá evaluar su condición física, nivel actual y aporte al equipo esperando que pueda brindar lo que se necesita, al menos en lo ofensivo. Algo que se podrá disfrutar, probablemente ante el Rayo Vallecano, el 19 de enero. La llegada del jugador para una convocatoria sería justo después del partido ante el Real Madrid en Supercopa de España, permitiendo a Xavi arriesgar lo necesario en ataque para enfrentar a los blancos al saber que tendrá en la banca una opción como la de Ferran, polivalente, joven y recuperado. Por tanto, Ferran, a falta de confirmación oficial, muy posiblemente va a ser ya jugador del Barcelona, pero para que entre, para que llegue Ferran, tienen que salir jugadores y Filipe Coutinho es uno de los que podría irse en este caso a la Premier League. Filipe Coutinho tiene los días contados en el Barcelona. El brasileño pasó de ser uno de los refuerzos más ilusionantes y caros del club culé a convertirse en una decepción a la que se le busca salida desde hace tiempo. Este miércoles, Mundo Deportivo informa de que al ex del Liverpool le ha salido una novia nueva y curiosa, el Everton. Los Toffees, eterno rival de su ex equipo, se habrían sumado al interés también desde las islas de Tottenham y el Newcastle. Los de Goodison Park ya saben lo que es ir a por algunos descartes culés. Lucas Digne y André Gómez Emprendieron el vuelo desde la ciudad condal para encontrar un protagonismo del que han disfrutado en el club inglés. La idea del Barcelona es, siendo consciente de la enorme devaluación de Coutinho, sacar la mayor tajada posible para poder reinvertir esa cantidad en el mercado de fichajes. Ferran Torres, que estaría muy cerca de firmar, sería una de esas inversiones. Este curso, la participación del brasileño de 29 años ha sido discreta. Ha disputado 607 minutos en 16 partidos, aunque solo fue titular en 5. Eso sí, aprovechó ese poco tiempo para marcar dos goles. Seguimos hablando de posibles salidas y es que en este caso el Newcastle ha contactado con Ousmane Dembélé a falta de pocos días para que el Mosquito pueda negociar libremente. Crece la expectación y la tensión por conocer el futuro del extremo francés. El Barcelona le ha hecho saber por todos los medios posibles que Xavi y la directiva cuentan con él, pero el extremo francés no se ha decidido aún y parece que esperará lo máximo posible. No obstante, el Barcelona ya le habría dado un ultimátum para que tome uno u otro camino, pues el club azulgrana quiere estar preparado tanto como para el sí, como para buscar otros jugadores. Mientras tanto, el timbre de Dembélé sigue sonando. Según las fuentes del periodista Fabrizio Romano, el Newcastle ha sido uno de los últimos clubes en ponerse en contacto con sus agentes. El club se acercó hace unas semanas al entorno del extremo para preguntar por su plan de futuro, pero en el Barcelona continúa el optimismo por su ampliación de contrato. La entidad azulgrana mantiene su confianza en un acuerdo definitivo en los próximos días y Xavi insiste en que se quede. Y es que aquí podéis ver el tuit de Fabrizio Romano, que es una fuente muy fiable de información en lo que se refiere al mercado de fichajes. Comenta, Newcastle se acercó a Dembélé y sus agentes hace semanas para hacer una propuesta, pero el sentimiento sigue siendo optimista por la extensión de su contrato con el Barça. Y vamos a hablar ahora de Climent Lenglet y es que el francés no quiere salir en este mercado de fichajes. El Barça está deseando que llegue el mercado de invierno para poder inscribir a sus nuevos jugadores y dar salida a los que no cuentan para Xavi. Hay varios nombres encima de la mesa y uno de ellos es el de Lenglet, aunque el francés tiene menos posibilidades de cruzar la puerta. A día de hoy, Tottenham y Bayern lo tienen apuntado en sus respectivas agendas. Según informó el diario Marca, Lenglet no tiene intención de abandonar el barco azulgrana en este inicio de 2022 porque cree que puede llegar a ser un jugador importante en esta campaña y las siguientes. Desde que llegó Xavi al banquillo, el francés ha recuperado un papel importante después de no serlo para Koeman. Esto ha hecho que su ilusión por seguir en el Barça haya crecido, pero todo dependerá de cómo vaya el mercado de fichajes porque al Barça le sigue urgiendo dar salida para liberar masa salarial y hacer huecos. Por tanto, esta es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!